¡Elegancia! Vean nada más. ¡Wow! Se ve tan bonito, tan precioso. Nomás esta lámpara la quité y ya no la volví para atrás. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en la casita bella, preciosa, hermosa. Oigan, primera vez que la vemos de día y el señor Sol ya se está yendo. Hoy es el único día que las hemos visto de día y podemos ver perfectamente dónde se ven los rodillazos, vaya. A ver, Peque se está haciendo un botecito de perro. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. A lo mejor la mayoría me conoce, pero para la que no, pues mi nombre es Melisa Suhey. Y aquí hago videos de lo que ha sido este reto de construir una casa desde cero. Mi esposo y yo de la mano. Y vean, aquí sí se ve claramente que aquí falta otra pasada. Pero bueno, esta fue la primer pasada, vaya. Y de noche. Luego vamos a ver cómo queda. Pero bueno, esta pared se va a llenar de azulejo. Que aquí vamos a poner el azulejo que nos regalaron, ¿se acuerdan? Es un azulejo negro, pues ahí la vamos a poner. Y acá este lado así es como se ve. También se ve perfectamente dónde. Le vamos a tener que dar otra pasada, vean, aquí. En la cámara sí se alcanza a ver ahí. Acá arriba. Y bueno, pues aún falta mucho, mucho trabajo. En la pintura la verdad es que ha rendido muy bien. A lo mejor esa barrica nos va a durar para todo lo que es el frente. Todo eso, todo allá. Y bueno, pues sí pienso que van a ser varios días de pintar. Gracias a Dios. Y bueno, ¿qué más les cuento? Nada, creo que es la única actualización. Acá adentro sigue todo igual. Si pasa algo, se los hago saber. Oye, ya me puse mi traje de pintora. Y bueno, les quería enseñar la pintura. Es la pintura dual. Que trae 15% o más. No más, no me acuerdo si se los había enseñado. Pero bueno, sigamos con esta esquina. Sigamos con esta esquina. Que es el lado en que nos falta. Y de ahí pues ya nos vamos avanzando para acá. Lo que no sé es si acabamos bien todo eso. O... O primero darle todo a una pasada pareja. Y lo voy a detalles. O no sé. Pero bueno. Este es como para cerrar. Vamos a quitar este. Y vamos a preparar la pared. Oigan, decidimos siempre sí cubrir la pared blanca. Y para que no quede raro pues. Ya cuando Lalo pinte pues ya. Lalo ponga el azulejo ahí pues ya. Pero bueno, vean. Esto le da un montón. Lo mandamos a echar poquito. Y vean, con todo esto hemos cubierto toda la casa. Les digo que este sirve para las macetitas. Es sellador, vinil, acrílico. Y a lo mejor... Ah, voy a hacer un video probándolo. Porque se me hace muy buena idea. Vean, así es la consistencia. Huele como a resistor. Pero yo ando... Fascinada con este producto. Me gustó bastante. Porque le digo que uno le echa agua a la pared y ya no absorbe la humedad. Oigan, bueno. Pues esto es fácil. Ya desperdicé la mitad. Pero bueno. Ya cubrí los árboles. Árboles cubiertos. Contacto. Los contactos en sí era importante. ¿Por qué? Después para limpiarlos. Después. Ahí es cuando se pone difícil. Dejen. ¿Qué fue esto? Y vean, aquí está. Oigan, vean mi cara. Antes de... ¿Cómo se llama? Antes de empezar a pintar. Y después... No, hombre. Parezco, pero sí. Pintora. Ahí está. No veo un chico de sencillo. ¿Qué es? A ver, se vuelan. ¡Ven, mamá! ¡Se vuelan! Vean, a ver. ¡Ven un punto! ¡Ven un punto! ¡Ven un punto! ¡Ven! Ahí van, en nombre sea de Dios. También cubrí la llave. Y ahora sí, dejen cubro esto. Y comienza la pintadera. Y aquí, miren, puse este igual, de siempre. ¡Tarán! Y ya, pues ese fue lo de hoy. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿Para qué es? ¡Veamos! Y yo, miren. ¿Cómo me ven? Hoy no me manché tanto, ¿eh? Deja, entra un poquito. Gracias. Pero vean mi ropa. Me cambio y nos vamos. Y Lola sí dejo. Bienvenidos a... Otro día. Aquí. Claro que sí. En el terreno. Oigan, ahora sí nos tocó venir de día. Nos... Dieron buenas noticias. Noticias que hoy entregan el piso para el baño. Y vean, pues, nunca lo habíamos visto bien, bien de día. Así de día sí se ven bastante los detalles. Nada más le dimos una bonita pasada aquí a la casa. Y vean, pues, así es como se va viendo. La verdad, ahorita está bastante... Bastante tiradita. Bastante, bastante tiradita la casa. Pero es parte de, ¿no? Nos estamos percatando que cada vez se termina más rápido el agua. Y, bueno, son las once y media de la mañana. Venimos a recibir el piso. Bueno, yo estoy entre que sí me quedo a pintar. O no, ahorita pregunto. Pero, bueno, así es como se va... Como va pintando la pintura. Vean, aquí de todas las que se salva... La... ¿Cómo se llama? Puede seguir la ventana cuando se está... Ahora sí que pintando. Y, bueno... Acá sí se ve adentro. Le digo que sí está ahorita bastante tiradito. Prendo esa, ahí está. Así es como se ve acá adentro. Vean. Le voy a decirles que sí me siento un poquito cansada. Hoy me llegó el poquito, el cansancio poquito. Pero vamos muy bien. Ahorita no sé si ponerme a limpiar un poquito. A organizar. Y acá, así es como se ve. Fue bonito que llegue este. El piso las actualizo. Y acá. Y acá. El del piso Miren, ay, qué emoción Oigan, este Fíjense, ahí te va a ir Me andaba ayudando Lalo Ahorita amigos nos van a tener que Para los que no les gusta que tenga desorden Ahorita vamos a tener que soportar Porque Ya les cuento Pues que todo esto de las orillas lo voy a tener que poner Aquí en medio Y vamos a pintar ya todo Todo, 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 todo Me dan ganas de quedarme a pintar Y vamos a pintar ya todo Oigan amigos, pues vean Después de varias horas Ahorita son las 6 de la tarde Ya casi queda Pero ya no hay Pintura Repito Ya no hay pintura Vean Después de varias horas Ahorita son las 6 de la tarde Ya casi queda Pero ya no hay Pero ya no hay pintura Repito Ya no hay pintura Y bueno amigos Así despide el video Vean nada más Wow Se ve tan bonito Tan precioso Nomás esta lámpara La quité Ya no la volví para atrás Pero muy bien Acá Y por una razón Yo pensé que íbamos a alcanzar a pintar todo este pasillo Pero no se alcanzó Miren Se alcanzó nada más para esta área Y todas las paredes de acá Esas todas Así se completaron Me encanta como se ve aquí de noche Se ve bien bonito Vean Y entonces amigos Yo pues creo que sí Toda chamagos Toda pintada Y bueno Pues los quiero mucho Y los de prontito En un próximo video Bye Bye Chau